Tengo a DJ Morri con nosotros, bienvenido, pero tengo que llamar a Lenia para que me ayude en la traducción y pido a nuestro equipo un micrófono, de esos tantos micrófonos que tenemos, que aparecen así, usted los pide y aparecen. He ido a Parlo Italiano, pero Lenia, casata, italiano enfermo a la mulata, pero ya tu casato también, ponte en el medio Morri, amigo, esposato, esposato, tú estás esposato y ella esposata, Morri, italiano, italiano de dónde? Ancona. ¿Yo hablo italiano? Bueno. ¿Y por qué me entiende? Bueno, es que es imposible. Pregúntale, pregúntale a él que de qué parte de Italia es. Dito Besey en Italia. Ancona, qué rápido entiende, entiende rápido con Ancona, eh, rápido, bien, Morri, ¿cuánto tiempo como DJ? ¿Da cuánto tiempo fa el DJ? 25 años. 25 años, yo capito, yo capito. ¿El habla español? Sí, no, 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 tiene que ser un poco difícil. La entrevista viene ahora, pero ahora viene la nota, explícale. Adesso, no, después fachamos la entrevista. No, 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 no fachar nada, aquí no fachamos nada, aquí no, que todo el mundo está por la época de los tuyos, pero no lo voy a dejar suelto. Allora, ¿qué viene? Adesso, fachamos a vedere la nota. Adesso con vinagre o adesso... ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? A mí también, me como lo voy y cuando me lo dan me lo como. Voy, voy para Morón, voy para donde me den. Ahora, ahora vemos este material, porque Morri se está cubanizando y sí, y quién mejor que para cubanizarlo que nuestro cubano natural de este programa, que es Rodri Jiménez. Aquí está, mírelo. Bueno, nos encontramos aquí con el famoso DJ Morri. Morri, mucho gusto. ¿Cómo está, todo bien? Todo bien. Me dicen que usted está cubanizado, que tiene una esposa cubana muy linda y que usted es más cubano que nadie, ¿eso es verdad? A ser, mi hermano, claro, claro que sí. Bueno, parece que sí, ¿verdad? Mira, te voy a hacer una encuesta de cubanía, a ver cuán cubano realmente tú eres. ¿A qué hora mataron a Lola, Morri? Hermano, a las tres de la tarde. ¿De quién es el platanán? Hermano, a ser de Bartolo. ¿A qué hora se tira el cañonazo en La Habana? ¿Qué hora? ¿A las tres de la noche? Aé, 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 aé la chambelona. ¿Qué mareo, Ronnie? Dice que estoy mareado. Bueno, vamos a ir con Morri ahora. Y para apretarte ya completo, vamos a ver si de verdad tú sabes jugar domino. ¿Tú sabes jugar domino? Claro, claro que sí, mi hermano. ¿Qué dos ganas? Papo, la cuerca. ¡Oh, está apretando! El duque Morri. El lunar de Lola. Cuando duro, me doblo. A ver si es verdad. Mi hermano, trivilín. A seis por las dos cabezas. Cara de muerto, MP. ¡Oh! Está duro el hombre, bros. Me ganó. Morri, ¿qué tú estás haciendo ahí, mi hermano? Tranquilo, hermano. Ahora, vamos. No, no, estoy tranquilo, pero no entiendo el dibujito. ¡Pollona! Bueno, te invito para que te coma una pizza, unos espaguetis, que son los tuyos. No, 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 que espaguetis y pizza. Vamos a comer arroz y frijoles, mi hermano, vamos. Morri, te estoy trayendo al mejor lugar donde se come arroz con frijoles, Miami. Ronnie, estoy cansado de venir aquí. Ah, ¿tú estás cansado de venir aquí, Morri? Sí, claro. ¡Horri! ¡Eh, ¿cómo está, mi hermano? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo anda? Oye, lo mismo de siempre, ¿no? Claro, claro que sí, vamos. Arroz y frijoles. Claro, ¿a usted te gusta? Sí, vamos. ¡Eh, mi hermano! No, gracias, gracias. Lo mismo de siempre. Vamos, gracias. Ronnie, esto es lo que te toca, mi hermano. Gracias, ahí. Son para ti. Ronnie, ¿tú no vas a comer arroz con frijoles? Yo no como frijoles, Morri. ¿Tú no eres cubano? Sí, pero no me gustan los frijoles. Ronnie, ¿tú estás embarcado? No. Lo mismo de siempre, Luis, eso es mejor de la pizza y espagueti. Lo dice. DJ Morri está en el Happy Hour. ¿Cuántos años tocando música como DJ? ¿Cuántos años? ¿Da cuántos años fai música como DJ? 25 años. 25, me dijiste. Ahora, ¿cuántos años sin tocar música como DJ? Continuo, como antes. Ah, ¿da cuándo no suoni como DJ? Pero ahora, ¿ahora no tienes un trabajo, como decirte, todos los días como antes? No, todos los días no. Trabajo un día a la semana. Ya. Bueno, yo entendí ese italiano. Sí. Ahora, viniste a los Estados Unidos. Sí, arriba de los Estados Unidos. Porque viniste con tu familia. Claro. Y eso te ha separado de tu trabajo. También. Bueno, yo quiero que hoy cumplas un sueño. Y quiero, como también se lo hemos hecho a hondureños, a cubanos, a gente que se ha acercado al programa. Estamos para cumplir un tuyo desiderio, un tuyo sueño, como habíamos hecho con tante y con tante altre personas que son venidos de aquí. Y es que hoy la gente sepa que contamos con un hombre que ha tocado en toda Europa y que hoy también está como un emigrante más en este país y buscando una oportunidad. Pero además, un hombre que baila salsa. Quiero que venga alguna bailarina porque baila salsa. Salsa de la que canta Lenia. Algo que más o menos sería así. A ver, arronte. Porque así somos. A ver, tira. Devorame otra vez, devorame otra vez, ven castígame con tus deseos, más el dolor guarde para ti, Anibel. Devorame otra vez, devorame otra vez, que la boca me salga tu cuerpo, desespera mis ganas por ti, Anibel. Egon, hombre, otra bailarina que se te cayó, con lo que se te caiga aquí se queda, se te cae la billetera, se te va a hacer y se queda. A ver, venga, que venga otra bailarina, que suena un guaguancó. A ver, Daniela, ponle, a ver. A ver, Daniela, ponle, a ver. Se la están inyectando noche a noche con arroz con frijoles. Pero Morrie es un hombre que le gusta tocar sus platos, mover sus discos. Y hoy dijimos, ¿por qué no le cumplimos un sueño? Le pedimos a los técnicos de este canal que nos ayudaran a cumplir un sueño y convertir este estudio en una discoteca. Le pedimos a nuestros artistas que vinieran a bailar todos, cantantes, pues actrices, con la música de DJ Morrie. Y hemos construido para ti esto que está aquí. Ven, ven Morrie. Tenemos ya las luces, todavía falta el público. Tenemos el plato. Y la música que toca Morrie, usted la puede contratar. La puede contratar a un número que va a estar en pantalla. Vengan todos porque ya empieza a sonar en el Happy Hour DJ Morrie con esto que dice así. Muestrando ánimo, DJ Morrie. La noche comencé a vivir una vida loca. Super loca. Gente que loca. Llegué a la disco y me pasé de cola. Llegué con una y me fui con otra. Vamos a ser honestos. Nosotros vamos para el mundo entero con esto. Jacob Forever y Amandito Pérez. Yacusa. Si preguntaste, se averiguaste por mí. Ahora estoy mejor que nunca. El mejor solo que mal acompañado. Ahora como en el lucha. Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy es mejor que Ande. Y yo sigo siendo yo. Hasta que se seque el malecón. Vamos. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Ya no es tan buena, no. Ahora es otra cosa. Sigue siendo una rosa. Pero un poquito como mi rosa. Yo que pensaba que era santa. Yo que pensaba que era fina. La niña es una rosa. Pero como tiene espina. Yo que pensaba que era santa. Era santa. Yo que pensaba que era fina. Yo que pensaba que era fina. La niña es una rosa. Mira. Pero como tiene espina. Déjame explicarse, mira. Tiene como cuatro caras y cinco celulares. Y por cada tres minutos un mensaje te manda. Ella del piso te levanta. Y dice notas cositas en el oído que cantan. Mucho pelo, mucho pinta, cara. Te disculpo eso, sí, por eso sí, que no mora. Mira. La niña el sentimiento te roba. Y te va del aire como la emisora. Yo que pensaba que era santa. Yo que pensaba que era fina. La niña es una rosa. Pero como tiene espina. Yo que pensaba que era santa. Ay, mamá. Yo que pensaba que era fina. La niña es una rosa. Pero como tiene espina. Que cosas tienen la vida. Faturo los fines de semana. No. Por eso es que yo me pregunto. Se fue, se fue, ¿qué hice? Solo estamos así para el año que viene. ¿Qué dirán de Dani? ¿Qué dirán de Dani? Tienes que apretar para que suene. ¿Qué dirán de Dani? ¿Qué dirán de Dani? Cara como se mantiene. ¿Qué dirán de Dani? ¿Qué dirán de Dani? Eso es verdad. Recólate para lo que viene. ¿Qué dirán de Dani? Me levanté. Las 10 se mat因為 yo. No sé qué pago. ¿Cómo fue ser? ¿Qué dirán? Vamos bien, dale, me te loco. ¡Es lo que peligrosa! ¿Qué dirán de Dani? No sé qué pago.